¡Mucha suerte! ¡Vamos despacio! ¡Vamos despacio! ¡Vamos despacio! ¡Vamos controlados! ¡Despacio! ¡Mucha suerte! ¿Usted cree que sí? Es que nosotros tenemos que agarrar el río, la pasada del río. Es interesante dar toda la vuelta al lago en realidad, en un solo tiro estuvo bien interesante. La carrera estuvo también bastante diferente por el hecho de que la distancia y la composición de los equipos hizo un evento, digamos, hay que manejarlo de una forma estratégica ahí para poder manejar toda la carrera, pero en realidad hoy se nos dio por lo menos hasta el pie de la cuesta, donde ya no le pude aguantar a David y por lo menos en segundo lugar ahí. Sí, bueno, en realidad tanto los de Ouija como los de Oman Ramírez tenían la ventaja de nombre, de números, digamos, tenían mucha más gente y lo que hace difícil para un corredor individual, lo que hicimos fue que traté de mantenerme ahí a rueda de ellos hasta la pasada del río en Caño Negro. De ahí en adelante ya nos separamos un poco más, ya los de Oman Ramírez se habían quedado y entre David y José empezaron a atacarme, por dicha tuve la fuerza para responder a la mayoría de los ataques y en uno de esos contraatacar y solo David se vino conmigo y después de ahí básicamente nada más tratar de emplearme a fondo y hacer los últimos 30 kilómetros con David a rueda, era lógico que él no me iba a ayudar, pero eso me dio solo para llegar al pie de la cuesta. Gracias. 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 Gracias por ese título. Gracias. 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 Gracias.